Ya te olvidaste de mi humilde cariño Ya te enredaste en brazos de un lampiño Pero recuerda que cuando nos quisimos Los dos nos prometimos amor hasta morir Eres tan mala como la mosca prieta Ya somos cuatro los que por ti sufrimos Y ese otro tipo se va a quedar lo mismo Vas a dejarlo a dieta durmiendo en la banqueta Solo dos años triste a mi lado Y en esos años me haces un desgraciado Por eso sufro tan solo al recordarte No sé lo que me han dado que no puedo olvidarte Eres tan mala como la mosca prieta Ya somos cuatro los que por ti sufrimos Y ese otro tipo se va a quedar lo mismo Vas a dejarlo a dieta durmiendo en la banqueta